No mames, no... ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡Un caído más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué güey ch... ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Qué tal, gente! Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuate, de nuevo video nacional. Así es, muchachas, que teníamos regresados con un... Videazo, un reto, mucho que nos propusieron ellos, un reto, muy fuerte. Muchos ustedes no lo propusieron, así... Siempre comentaban que querían hacer un reto, anteriormente esto lo ha hecho Estudio Falcone, ¿eh? ¡Aah! Su perra, madre te va a ver Al principio no se siente No se siente, a ver, dame esta madre de bolada Ten esto, yo sé que te va a... Que probamos una sopa que hizo muy picante Pasada de lanza Pasada de lanza, la neta Pero nosotros somos tijahuates Pensamos superar ese reto Mucho, mucho más picante, en serio Que sea la salsa del diablo, Nujadín La del diablo, del diablo No manches, nos va a arder al entrar Y nos va a arder a salir La verdad, las cosas como son Dini, ahí va a estar muy, muy extremo Pero para eso también traemos a unas personas Que comen mucho picante Y pues vamos a ver que tal el paladar Si soporta ese ardor, esa... No, no sé, la verdad No sé, no sé, no sé No sé si te ha pasado esto a ti, Wicho Cuando estás comiendo algo caliente Y le pones picante, no Es una sensación más cabrona todavía Entonces nos daremos la tarea del regadín Y yo a hacer una salsa casera Extremadamente picante La salsa del demonio No, no sé si la verdad Si como bastante picante Yo más o menos Pero traemos a una persona Que del diario come chile, güey La come toda Ah, la come toda Todos los días Está come y come chile Y no se cansa, ¿verdad, güey? Así es, pero así que Entonces sin más que decir, Nujadín Comenzamos Oye, ¿por qué la mandas a traer Ese húchala, ¿tendés? ¿Por qué tan guapa? Tiene que venir guapa Para este canal Para este canal No puede ya venir fachoso, ¿eh? No sé qué digo Vas a venir guapa, elegante En el resto de jodales Te sacan así como que media zombi Todo mundo c***o Si no, que digan que no Vida greñada Yo tengo que ser la primera actriz De este canal Tipo Florinda No, aquí vas a venir guapa Fatísima Sexy Aquí hay más mayate Aquí los que les gusta batir la mezcla Ahora sí, ahora sí la tía Teddy Pero mejor necesito un cambio de luz mía, ya A ver, a ver, a ver ¿Qué te parece? Se me ocurrió una idea ahorita A ver Si este video llega a 30 mil likes Yo me comprometo con ustedes, audiencias Somos acabantes Hacer un cambio de look radical a Tevea, ¿eh? Desde el corte de cabello Maquillaje Ropa Todo En verdad, si este video llega a 30 mil Hacemos el próximo, el que viene Cambio de look a Tevea Cambio de look radical Así que díganle todos sus mayatas No, 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 hacer todos los mayates, por favor Denle like Muchos mayates, vergas Vamos a hacer una sopa instantánea Con una salsa casera Muy, muy piquesa A usted tía le encanta el chile, me imagino Muy poco, muy leve Mentirosa Mentirosa ¿A qué muy leve le encanta? A usted le encanta el chile Le encanta el chile Blanco, negro Negro Todo De tosta Grande Mira, ahí se dice el dicho De tosta, tamaños, sabores y colores Golosa Amigos, vamos a hacer una salsa casera Y para eso, pues obviamente Tenemos que necesitar Sopanísimo Ay, qué estúpidos Hoy es Sopa Marucha Mayonesa McCormie Porque... Ay, perdón Hellmans 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 Qué brutos Ay, Marucha Es trepido Entonces vamos a hacer una sopa muy, muy picante Y no solo esto, vamos a licuar Para hacer la sopa Aparte, vamos a... Tía, te veas Cuatro salsas Cuatro salsas más... Cuatro Cuatro salsas más picosas Entonces, esto va a ser extremo En serio, va a ser muy extremo Va a picar hasta... Allá abajo Entonces, vea Hasta la Anastasio Está bien, ya está sonando, güey Mira, ni la he probado Ya estoy sudando, güey Va a picar de a madre No, no, güey Cabe recalcar que yo no como chile, güey Vale, es pa' pura chingada Ya, más o menos, eh Pero estos dos son unos genios Yo también, muy poco Muy poco La vez pasadas tú Las demás perrón Vas a comer chile Sí, güey, pero... Hace unos años, güey Ahorita no puedo, güey Me pisa todo, güey Diablo, señorita ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma respuesta! El regalín se va a encargar A ver, me digas Que hagas tú la sopa Bueno, güey Me encargo de hacer la sopa Y de ahí yo me encargaré Lo que es hacer la salsa Entonces, amigos No se esperen de ganar Porque hasta a punto De que probemos Una sopa Súper picosa Súper picosa Sí, es Extremadamente Que tu agua Que hierva Que esté hirviendo Pa' ching, pa' que se Esa sopa Dos, tres Y de ahí Ya perdemos eso Entonces, tiene que esperar Que hierva Pero, güey ¿Qué puto es este de pollo? De pollo No, de arde de arde No, verga Hay camarón ¿Había de camarón? No sé Yo no nos alcanzo, güey Ya no hay más Si ya te lo atascaste todo ¿Cuál camarón? Si yo soy el amo De la sopa Nisys, fue ver Ya no hay, güey No hay, mierda Había, güey ¡Había de camarón! A huevo de camarón, güey No, si este es muerto de hambre ¿Qué te digo? Por eso deja de estar comiendo Emilia de mi marucha De mi marucha Si es mía Mi amor de hecha Estos verdones Estos verdones Me las regaló a mí Y tú vas a estar comiendo Muerta de hambre, ridícula No, es muerto de hambre Ridícula Ridícula Yo estoy inventada De no ser en este canal Ridícula 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 Hola, hola Hola, hola Madre de verga Ella se agarraba así Que está encacheteando Mi pendejo Pensa en la verga Tía, ya está al lado, ¿verdad? Ya, a su punto A su perfección A ver, tía ¿Pongo las sopas enteras O las criculamos? Sí, como guste ¿A usted le gusta enteras o no? Enteras No, no, no Maciza, maciza Estás enfermo, Bruce Wayne Bueno, amigos Sabemos que ya están poniendo Las sopas El negadín Y la tía te vea El negadín Ahora suelo esperar Que esto Pues quede bien Cocido, tía A unos minutos A unos minutos De probar la sopa Súper picosa Y dicho, no, nadie va a aguantar Esto va a ser interesante La rama de casa Haciendo su sopita Ni se va a poder hacer esa madre Porque va a estar bien caliente ¿Qué piensas que tuvieras Te traje una sopa? Ay, es la mejor Está muy arisca ¿Sí? Ya, déjate Cántrenos Qué suculenta chuleta Eso, mi amor Échale, mi amor Eso Mira, tía ¿Qué te gusta que tu mayate Te esté tocando? Sí, le encanta a la tía Ey, tía Usted está bien para casarse La neta Esto es una edad En la cual ya no debes perder el tiempo Debes sentar cabeza Está muy chava Debes andar comiéndose chamaquitos Chavos No está bien A ver, una persona adulta Pero no ha llegado pues a vivir el hombre Aquí está pues de mayate Hijo yo Y no quiere ¿Qué trabajas? Para eso, tú trabajas en las noches Para que me mantengas a mí ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí? Tú a mí No puedes mandarme a mí Cuéntame que fuera yo del club de las Moines Manteniendo a hombres ¿Cómo es que a la gente le gusta esta sopa? Te lo juro Más cuando están bolosos de copos Lo comen No me das de cuenta que es comida de dioses De mí no vas a estar hablando, ¿viste? De mí no vas a estar hablando Te digo al martelero Estoy hablando gente No animales ¡Ja, ja, ja! Animal lo que te come Ese verga es mi ídolo a la verga Mira, no ¡Ah, su madre! No, mira Una mordidita, chile Una mordidita Mira, ¿qué que pasa? No puede comer, chile Esto es antes de la salsa, eh Antes Pero sin tirarlo Va Oye, va Una mordida Más o menos Tampoco muy fuerte Porque la van a enchilar Una, dos, tres ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ey, tanto así, güey! ¡No mames, güey! ¡Ey! ¡Nete! ¡Ey, dónde? ¡No mames! ¡Ey! 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 ¡No mames, güey! ¡Ey! ¡Ey, está muy... Imagínate esa madre licuado con todo... ¡Ey, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve bien fuerte, güey! ¡Vuelve bien fuerte, güey! Ya no Ni, ni ni doin' No te toque ¡Pongue bien fuerte, güey! ¡Marazón! 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 ¡ ¡YavullLY! ¡Listos! ¡Wen commitments! ¡Listos! 1...2...3 informei La grabación ¿Qué pasa eso? Solo falta que saque humo ¡No mames, güey! ¡Hasta aquí llega! ¡No! ¡Mira! ¡Nomás acércate aquí! ¡No! ¡No mames! ¡No sabes! ¡Está muy cabrón! ¡Dónde, dónde ves! ¡Nomás! ¡Muente, güey! ¡Acá ahí se siente, güey! ¡Nomás! ¡Así! 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 ¡A la verde! ¡Falta poner esto, amigo! ¡Ah, su puta madre! ¡No mames, güey! ¡Está muy cabrón esa madre! ¿Tía, será que basta de aguantar? ¡No, yo no aguanto! ¡Pinche vieja barbona culera! ¡Renuncio! ¿Está en la verdad? ¿Vamos a limparla otra vez? ¡Yos, amigos! ¡En unos minutos más! ¡Ya en unos minutos! ¡Vamos a probar lo que es la sopa instantánea más picante del mundo! ¡Así! ¡Y re, amigo! ¡Aguas, ahí, algo así! ¡Aguas, amigos! ¡Aguas, amigos! ¡No, no mames, miche! ¡No, güey! ¡Sí! ¡No, mira! ¡Vio cómo era cómo se puso esa madre, güey! ¡Mmm! ¡Verde está, güey! ¡No mames, qué asco! ¡El verde, güey! ¡Por qué sopa es salsa! ¡Aguas, güey! Bueno, amigos, y también traemos un poquito de leche para los que tengan mucho picor en la boca. Un vasito, un vasito, un vasito. Un vasito, un vasito. ¿Usted qué tía? Un coquillis. Yo tomando mi coquillis. No lo puedo tomar, pero ¡ah! Ya me imagino que hay enchilada de trompa me van a dar. Los primeros que van a probar esta sopa será el dosmetrín y la de Bea. Mira, mira, hasta hace como pantano de ese de caricatura y de película de terror. ¡Cállese, señora! ¡Vayas a la mierda! Dos, me, dos, me, dos, me. Pero, pero ¿cómo? ¿Pero qué? Si tú andabas de martelero. ¡Pura sopa, pura sopa, pura sopa! Dale, ya está bien remojado desde el chile. Al que agarres pura sopa, te va a arreglar el arma, carnal. ¿Así está bien? Sí, 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 ya, ya. Mi pantana, que la hagas, ¿sí? ¡Ah, su puto! ¡No mames! ¡No mames, me! ¡Ahí la hecha! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven, dos! ¡Ven, dos, me, dos, me, dos, me, dos, me, dos, me, dos, me! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, vacío! ¡No mames, no! Ay, perro, machino, mira, mira, mi vestido regio, asqueroso, mira, me vino todo, no, es que si era con todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear, eh, su perra, esta cabrón va, ¿qué de la madre tienes, Ovitel? Ay, qué hombre tan pendejo a la verga, hombre No me hiciste feo No, 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 está bien, quema, güey Mira, está llegando, está el dosme, güey, no mames, güey, te mamaste, le echaste la leche de la quena Leche, sí, verdad, es que no aguante, güey, digo Habíamos que la tia tebea ya se estaba limpiando el lechazo que no, con dos metros Tienes razón lo que dice Ay, pero yo no voy a agarrar una gran cantita No, bueno, un poco, pero Vamos, tia tebea Ah, vamos, tia, tebea Vamos, tia, demuestre la tía Un poquito A la mallatada que sucede garganta profunda Ay, que rico Vamos, tía Mira, tía Tía, tía Oh, mira, mira Esa tía, esa tía Sin pensarlo, mira Esa tía, esa tía, esa tía, te vea Esa tía, esa tía, te vea A la piel Sí lo voy a ir Sí lo voy a ir No mate Me lo trae, ¿por qué? A la piel A la piel, a la piel A la piel, a la piel A la piel, a la piel Tía, la cocieres, tía No, no, grinta, no, grinta No, grinta Aguantelo, aguantelos, tía Aguantelo, aguantelo ¡Este no te estoyлы Orthotriscда! No, mami No, mami ¿Dónde, Tres? Te están rasguñando aquí por dentro Es hora de probar esta sopa, nóguاذín No mami, nadie lo ha aguantado ni la tebea, ni el dosme, tu eres chingón, eh si, wey vamos, concentración liberar el chakra eso, vamos, vamos vamos vamos, que? déjalo, eh, el tomo esto, wey déjalo a la virga el dosme, no me la he hecho no, coca, no, leche a la virga la tebea te njuaga oh, mames, wey tía, que paja tía te este bien? ay si, ah, que tiene usted? te este bien? no, 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 no a mi, que de verda amigos la tebea esta sufriendo esto, en serio no es mentira, esta cosa pica exageradamente, eh hasta aqui hemos llevado al final de este bonito video espero les haya gustado Suscríbanse y pues... Pues suscríbanse, ya no lo tuve, ay, burro, es más pendejo nosotros No, de verdad sí, ya llegamos a mi turno, tengo que reconocer Tenemos a alguien que ya tiene calentura Alguien que se le reventó el labio Alguien que pues también está sudando La lengua me arrenaja a mí, güey Ahí va mi turno Dos Venga, bicho, venga, venga, bicho ¡Mancho! ¡Ay, bicho! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡A la verga, güey! ¡Aaah! Un caído más ¡Aaah! 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 ¡Qué, güey! ¡Aaah! ¡Está horrible, güey! ¡Aaah! Este que me quema la garganta, güey ¡Aaah! ¡Mami, güey! ¡Me arde la garganta, cabrón, güey! ¡Aaah! 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 ¡Ya, güey! ¡Parad esa mierda! Bueno, Arín, qué experiencia acerca de esta salsa La verdad, bicho La lengua Sentí que mi lengua se había inflamado Yo lo siento así con mis labios hinchados Me arde todo Acá me arde la garganta Acá, ajá Está horrible, está horrible, en serio No vuelvo a hacer esto, ni porque lo pidan, ni nada Amigos, así hemos llegado al final de este bonito video Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte, activar la campanita Para que tengas notificaciones a tiempo nuevo que estemos viviendo aquí en Sobos Cacahuate ¡Aaah! 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 ¡Aaah!